Bienvenidos a esta nueva Drew Session, tomamos algunos minutos para que se sumen el resto de los participantes, pero para mantener el horario que habíamos pactado vamos a dar inicio a esta nueva Drew Session. Como ya sabrán, la sesión de hoy se va a tratar acerca de cuáles son las ventajas de la gestión por procesos en tu empresa. Mi nombre es Sofía, formo parte del equipo comercial de Drew. Hoy nos acompaña también Gastón, que forma parte del equipo de marketing. Hola, qué tal a todos, un gusto. Bien, y ya entrando entonces a lo que es la sesión de hoy, solo como comentario antes de avanzar, como pueden ver en pantalla, en el margen inferior izquierdo, hay un código QR, en caso de que tengan alguna pregunta al final de la sesión vamos a poder revisar estas inquietudes, así que pueden enviarlas a través de ese link y nos llegan y después las revisamos. Entonces, entramos en tema a lo que es la sesión de hoy, vamos a ver primero lo que es la agenda de contenido para hoy. La sesión de hoy está dividida en tres bloques. Por un lado, vamos a hablar en un primer bloque acerca de los síntomas de las empresas que no gestionan por procesos, porque tienen otra forma de trabajo en definitiva, cuáles son estos típicos síntomas. Después pasaríamos al bloque dos, de qué es la gestión por procesos, qué entendemos por esta metodología. Y después sí, pasaríamos ya al bloque tres, en el cual vamos a hablar de cuáles son las ventajas, en definitiva, de incorporar esta metodología de gestión por procesos. Y al final, como les mencioné hace algunos minutos, vamos a tener un breve espacio para preguntas en caso que las tuvieran. Avanzamos entonces con el primer bloque, cuáles son los síntomas de las empresas que no gestionan por procesos, y a partir de esto quizás surge la necesidad de cambiar esta forma de trabajo. Por un lado, uno de los síntomas que típicamente solemos encontrarnos en empresas que quizás tienen más asociados su estructura a áreas funcionales, y que las funciones están asociadas al área a la cual pertenecen, suele asociarse a lo que es la falta de coordinación. ¿Qué entendemos entonces por falta de coordinación? Cuando las áreas entre sí no funcionan de manera integrada y la comunicación no es tan fluida. Gastón, si quieres dar un ejemplo, creo que desde tu rol y en el área de marketing quizás hace sentido. Claro que sí. Es muy común cuando podemos empezar a esperar crecimientos desde un área. Nosotros actualmente tenemos un equipo conformado por seis o siete personas, de las cuales tenemos un proceso que dictamina desde que llega un prospecto al área, es captado por los diferentes canales de marketing, y luego empieza a ser trabajado desde la nutrición, y si no tuviéramos una coordinación entre el equipo, muy difícilmente podríamos darle el tratamiento especializado a cada uno de los prospectos que llegan, por el simple hecho de que no podríamos conocer las tareas que siguen una luego de la otra, y podríamos caer en esto de, bueno, ¿y qué hacemos después? ¿y qué hacemos ahora? ¿y qué se hizo? ¿y qué no se hizo? Justamente con lo que comenta Gastón, también surge lo que es la duplicación de tareas. Cuando nosotros no tenemos un proceso bien definido, es muy probable que haya tareas duplicadas o reprocesos que podrían ser evitables, entonces este síntoma suele ser identificado en nuestra experiencia reiteradas veces. ¿Cómo podemos evitar esto? Con procesos claramente definidos y que tengan un sentido lógico también. La duplicación de tareas es un síntoma que en definitiva, o un desafío que en definitiva nos puede derivar en una mayor cantidad de esfuerzos, un mayor tiempo de trabajo, lo cual puede tener un efecto directo también en la rentabilidad que obtenemos como empresa, así que es muy importante también identificar y entender cuál es la causa de esta duplicación de tareas. Otro síntoma que solemos encontrar en términos de organizaciones con las que hemos trabajado, que típicamente tienen esta etapa de maduración, quizás anterior a una gestión por procesos, son los silos de información. ¿Qué entendemos por silos de información? Está asociado muchas veces también a las herramientas tecnológicas que utilizamos dentro de la organización, de la empresa y de cada una de las áreas de trabajo. Cuando nosotros hablamos de silos de información, significa que la información asociada a cada uno de los procesos, funciones, actividades, tareas, está dispersa y no es muy de fácil acceso. ¿Qué implica esto? Que no todas las personas pueden acceder a la información, no siempre hace sentido que todos accedan a la misma información, pero sí en términos de que haga sentido para la correcta materialización de una actividad. Los silos de información no nos permiten obtener indicadores tampoco, porque la información no está integrada entre sí y no podemos tener esta información de manera rápida para tomar decisiones también proactivas. ¿Qué opinión tenés al respecto, Gaston? Algo común que suele suceder y que podemos apreciar desde el equipo es que en el caso de marketing, que somos el primer contacto que un cliente potencial puede llegar a tener con la empresa, no se genera visibilidad respecto de luego el camino que realiza en la etapa del equipo comercial y luego en el equipo de operaciones. En nuestro caso sí tenemos visibilidad desde cuando un prospecto es cargado en nuestro CRM, es avanzado en su ciclo de vida, es pasado al equipo comercial y se puede ir viendo completamente cuáles son los toques que va recibiendo por cada uno de los estímulos de marketing o mismo una persona de ventas. Yo creo que es algo muy importante tener en cuenta estos silos, porque volvemos a que lo más importante está en el consumidor y poner al cliente en el centro y si el cliente empieza a recibir un trato desigual a medida que va avanzando en las áreas, se empiezan a generar bastante fricción y es más difícil poder cerrar una venta. Justamente con respecto a esto que dice Tato, si marketing y ventas, que justo es el caso de cada uno de nuestros roles, trabajar de manera independiente, creo que no sería en definitiva valioso para el cliente. Es decir, realizar esfuerzos de marketing que después no se condicen o que repetimos cierta conversación con el cliente, puede tornarse, como dice Gastón, puede generar fricción con el cliente y en definitiva no va en línea con poner en el centro a nuestro consumidor final o en definitiva lo que mueve la empresa o lo que podemos aportar valor al cliente. Bien, ¿cuáles otros síntomas identificamos en este sentido cuando no tenemos una gestión por procesos? La dificultad para delegar. Es muy interesante este punto y a qué está asociado también esta dificultad para delegar. Muchas veces nos encontramos con organizaciones que desde su surgimiento y su crecimiento más orgánico han tenido ciertos procesos que en definitiva son conocidos por las personas que trabajan en la organización pero que nunca han sido formalizados o mapeados. Es decir, que surgen más empíricamente o de la práctica. ¿Qué puede provocar que nosotros no tengamos los procesos formalizados y que en definitiva no tengamos este lineamiento general para todas las personas que forman parte de la organización? Que después no podamos despersonalizar estos procesos y en definitiva no podamos delegar funciones. Va a terminar siendo un proceso que está totalmente asociado al conocimiento de una persona y no nos va a permitir tampoco la escalabilidad del negocio. Es decir, para dar un ejemplo, cada vez que si un área no tuviera un proceso, un área de ventas no tuviera un proceso comercial definido, cada vez que ingresara un nuevo colaborador al área tendríamos que dedicar mucho tiempo en la inducción de este proceso más allá del conocimiento asociado a la industria y al modelo de negocios. Mucho tiempo en la inducción asociado al proceso y quizás podríamos tener ciertas dificultades o el nuevo colaborador podría tener ciertos grises en términos de cuáles son los pasos que debe seguir en su labor diaria y en definitiva cuáles son los pasos que desde la organización entendemos que son buenas prácticas y que creemos que hacen sentido también para nuestro resultado final. Bien, ¿cuáles otros síntomas? Identificamos también lo que es la ausencia de indicadores para la toma de decisiones. Este punto está asociado principalmente también a lo que es los hilos de información. Una actividad, en definitiva, cuando nosotros no tenemos un proceso basado en objetivos o en resultados e indicadores sobre los cuales podamos medirlo, va a ser muy difícil gestionarlo. Nosotros siempre decimos desde DRU que un proceso que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces, tener indicadores va a ser clave para que podamos tomar decisiones que sean proactivas también y no que lleguemos de manera reactiva ante determinada situación o ante determinada problema en el peor de los casos. Gastón, ¿cuál es tu opinión con respecto a este último punto? Yo creo que la parte de los indicadores es crucial en el desempeño de cualquier proceso porque así, además de gestionarlo, tampoco podríamos mejorarlo. Si, por ejemplo, en el caso de un área de marketing, no supiéramos cuál es el proceso inicial para traccionar a una persona, luego para nutrirla y pasarse la venta, no podríamos identificar los puntos críticos en donde debemos hacer un control específico de cuántas personas de esas que traccionamos están realmente calificadas. Cuántas de esas que están realmente calificadas abren nuestros correos para luego iniciar una nutrición y son pasadas a un comercial, digamos, podemos incluso obtener información bocada y tomar decisiones. O sea, a la larga los indicadores son determinantes que nos permiten tomar las decisiones correctas para realizar nuevas acciones. Y si los mismos no son claros porque no tenemos un proceso claro formalizado, vamos a caer en decisiones erróneas, típicamente. Exactamente. Bien, estos son los principales síntomas que nosotros identificamos ante empresas que no gestionan por procesos. Puede existir más, obviamente que sí, pero los hemos decidido resumir en estos puntos. Vamos a pasar ya a lo que es el siguiente bloque que habíamos previsto en esta sesión, a qué es la gestión por procesos o cómo se entiende esta metodología. Por un lado hay que entender y uno de los puntos principales a analizar está asociado al cambio de enfoque en la metodología de trabajo de las empresas. Un enfoque tradicional pensado como áreas funcionales que la componen a la organización versus un enfoque por procesos con una mirada mucho más horizontal. Típicamente, y asociado a una escuela un poco más antigua también, teníamos distintas áreas funcionales cuya actividad estaba asociada únicamente a lo que esa área responde. Ahora, cuando nosotros pasamos a un enfoque basado en procesos con una mirada mucho más horizontal, cada una de las áreas va a tener un proceso de trabajo que va a ser, en definitiva, una salida para otra área. Es decir, es importante entender que la salida de un proceso de un área va a ser la entrada de otra y analizarlo como un proceso transversal a la organización nos va a permitir también entender qué pasos lógicos hacen sentido para que nosotros, como resultado final, como empresa, queremos alcanzar. Y en línea con esto voy al siguiente punto. Cuando nosotros hablamos de una gestión por procesos, definimos los procesos y las actividades dentro de cada uno de estos procesos en torno a resultados. ¿Cuál es este resultado? ¿Cuál es el foco principal? La satisfacción del cliente. Es decir, ¿hacia qué cliente queremos apuntar y cómo vamos a aportar valor a este cliente? Este, ¿cómo vamos a aportar valor a este cliente? Lo vamos a traducir después en qué pasos son necesarios internamente, independientemente del área de quién lo realice y quiénes van a ser los encargados, pero cómo vamos a hacer estos pasos lógicos que deriven al final en la satisfacción del cliente. Gran parte de esto está en esta mirada más horizontal y de entrada y de salida de la gestión por procesos, y que hace sentido también, digamos, muchas veces está considerado que la gestión por procesos puede quizás asociarse únicamente a lo que es un proceso productivo o de producción propiamente dicha de bienes, pero es importante entender que puede aplicarse a cualquier tipo de empresa o organización. Es decir, los procesos existen en cualquier tipo y forma, y entender cómo secuenciar unas actividades en términos lógicos y entender cuál es el resultado que estamos buscando, nos va a permitir también aportar valor en cada uno de los pasos que damos. Bien, ¿qué otro punto asociado a lo que es la gestión por procesos? Los objetivos son transversales. Un poco hablamos sobre esto, cuando nosotros hablamos de objetivos transversales, es importante entender que si bien cada área puede llegar a tener un objetivo propio del área, es decir, quizás marketing va a tener una cantidad de leads a calificar o obtener a través de sus esfuerzos, ventas va a tener quizás una cierta cantidad de negocios a cerrar y operaciones en una cierta cantidad de proyectos a ejecutar, o una cierta calidad de servicio a entregar. Es importante entender que todos estos objetivos son transversales y están relacionados, digamos, cada uno entre sí. Si desde ventas necesitamos cerrar negocios, necesitamos leads para lograrlo, entonces que el objetivo del área de marketing va en definitiva a impactar de manera directa en el objetivo de ventas. Entonces es importante entender que los objetivos no son únicos e individuales por cada una de las áreas, sino que van a ser transversales y que van a impactar de manera directa en el desempeño final de la organización. Acá aprovecho para consultarle también a Gastón desde su mirada, cómo imagina esto de los objetivos transversales. Perdón, Gastón, ¿estás muteado o no te escuchamos? Bien, perdón. Yo creo que es central esto que planteamos de la correlación entre las áreas para fijar los objetivos, porque al fin y al cabo, como bien decía Sofía, un área representa la entrada del área siguiente, es decir, la salida de un área representa la entrada de la otra. Entonces, si marketing trabaja en sí lado, en su propio objetivo de conseguir por conseguir leads, por ejemplo, y no se alinea con el equipo comercial en cuanto a quiénes son los clientes que puede cerrar, de dónde vienen, cuáles son sus datos demográficos, qué tipo de contenido les gusta recibir o que le comentan al vendedor, los esfuerzos de marketing pueden perderse o disminuirse en cuanto a su eficacia, y tender a juzgar a dichas acciones por, digamos, en el sentido de inservibles o que no dan resultados, cuando en realidad sí los están dando, el único problema es que no están alineadas las áreas. Exacto. Enfocar los esfuerzos de cada una de las áreas en objetivos que sean integrales, va en definitiva a permitir que nosotros en cada paso que demos como organización aportemos valor y entender bien hacia dónde queremos aportar valor, esto que hablábamos de la satisfacción del cliente. Todos los pasos y los procesos y tareas que realizamos tienen que estar enfocados en aportar valor, en definitiva, al cliente que nos compra y que nos hace también mantenernos como empresa. Otro punto asociado a la gestión por procesos son los indicadores de gestión. Si bien ya hemos hablado un poco de esto, al nosotros definir objetivos podemos setear indicadores que nos permitan medir nuestros procesos. Es decir, hoy un proceso que no tiene indicadores no se puede medir y no se puede gestionar. Si nosotros no sabemos, bueno, en cada paso del proceso cuáles son nuestras métricas e indicadores, no vamos a poder tomar ciertas decisiones, quizás hasta modificaciones y entender, bueno, cuáles son nuestros cuellos de botella, dónde estamos fallando, cuáles son los errores que tenemos que corregir para entender también cómo podemos mejorar continuamente nuestros procesos. Otro punto importante en este sentido asociado a la gestión por procesos es la mayor autonomía en la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de un enfoque por procesos, tal como vimos hace algunos minutos, estamos hablando de una visión mucho más horizontal de la organización, entendiendo como que cada área va a aportar a un objetivo final. En este sentido, si nosotros tenemos un proceso definido, mapeado y formalizado, un objetivo al cual alcanzar indicadores que nos permitan medir este objetivo y este proceso, vamos a poder delegar mucho más las actividades a nuestros colaboradores y vamos a poder delegar también mucho más el poder en la toma de decisiones. Porque en definitiva va a ser el objetivo y los indicadores el cual nos guíe para entender si estamos realizando bien nuestro trabajo o no. Gran parte de esto va asociado a esta nueva visión más orgánica y horizontal de las organizaciones también. Y por último, un punto importante también a tener en cuenta en términos de gestión por procesos es la fluidez de la información. Al hablar de áreas conectadas entre sí y que en definitiva persiguen objetivos transversales, es muy importante que las áreas estén coordinadas entre sí y que haya una correcta fluidez de la información. Tal como hablábamos hace algunos minutos con Gastón en este ejemplo de, bueno, cuál es la relación entre marketing y ventas. Que marketing y ventas tengan un buen feedback y comunicación constante va a ser valioso para ambas áreas y para la organización en sí. Es decir, entender qué leads de calidad necesita ventas y darle este feedback a marketing para que marketing salga a buscarlos, en gran parte nos va a permitir luego cerrar más negocios y darle más negocios también al área de operaciones. ¿Cómo lo ves en este sentido, Gastón? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante que podamos entender el término de la gestión por procesos como en su esencia, un proceso típicamente tiene materia prima que se le coloca en la base y termina arrojando un producto final. Ese producto final, en el caso de lo que buscan la mayoría de las empresas y lo que los diferencian de una organización sin fines de lucro, es la venta. Y la manera en que esa venta sale de la mejor manera posible, sin fricción, y en la cual el cliente genera ratios de satisfacción mucho más altos, es cuando las áreas están aunadas en sus esfuerzos. Es decir, ventas quiere aportar a cerrar más ventas. Marketing quiere traer un mayor nivel de leads calificados de acuerdo a los estilos o tipos que suele cerrar ventas. A su vez, ventas quiere darle a operaciones el tipo de cliente que tiene un mayor fit con la empresa, para de esa manera poder incrementar el rendimiento, la rentabilidad e incluso la productividad. Hablemos, por ejemplo, de la autonomía en la toma de decisiones. Por ejemplo, si no tuviéramos un proceso claro en el área de marketing de la empresa, no podríamos definir cuáles son las tareas necesarias para crear una pieza de marketing. Supongamos un artículo. Por ende, probablemente el responsable del área, que en este caso soy yo, tendría todas las tareas en mi mente de, bueno, primero tenemos que hacer una investigación, luego tenemos que redactar la pieza, luego tenemos que cargarla en el sistema para poder subirla, luego tenemos que publicarla en las redes sociales. Supongamos que un día yo me enfermo, un día un colaborador falta, no hay forma de poder trasladar esa información que uno tiene instaurada en su cabeza, digamos, al resto del equipo, y terminan funcionando no como un equipo, digamos, y no contribuyendo a un fin mayor. Eso es lo que termina aportando la gestión por procesos. Eso es lo que tengo para aportar. Excelente, gran aporto de Gastón, y en línea con esto es lo que hablamos hace algunos minutos, de cuando nosotros pensamos ya las áreas por procesos y formalizamos los procesos, nos va a permitir obtener ciertos beneficios en este sentido. Pasamos al siguiente bloque, entonces, que habla de las ventajas que obtenemos cuando implementamos esta metodología de gestión por procesos en una empresa. En primera instancia, nos va a dar una visión global como empresa. Es importante entender acá esto de trabajar todos de manera conjunta hacia un mismo objetivo. Si nosotros tenemos procesos claros, si bien después van a poder desagregarse en procesos dentro de cada una de las áreas, y quizás hasta procedimientos si llegamos a un paso más fino, entender el macro proceso como un todo y como a nivel organización, nos va a permitir también entender cuál es nuestro modelo de negocio, y a partir de esto tener esta visión global como organización. Un punto importante a entender también en esto, cuál es la ventaja que podría aportarnos la gestión por procesos, seguramente nos va a permitir tener una estructura mucho más flexible y adaptable. ¿En qué sentido? Como siempre el foco va a estar en los resultados que nosotros queremos obtener en términos de la satisfacción del cliente, un simple cambio en el modelo de negocios, en los productos que ofrecemos, en los servicios que ofrecemos, puede llegar a modificar todas las actividades que tenemos que realizar para lograrlos. Entonces, si nosotros tenemos bien claros cuáles son nuestros procesos, y a partir de esto, cuál es nuestro resultado que queremos obtener, vamos a poder modificar y ajustar estos procesos para adaptarlos también a este cambio, tanto a nivel interno que podríamos tener, como a nivel externo por parte del entorno propiamente dicho. Una de las principales ventajas que también nos brinda la gestión por procesos es el trabajo en equipo. Muchas veces, cuando hablamos de trabajo en equipo, se asocia a cuestiones más relacionadas a, bueno, clima de trabajo, recursos humanos, cómo hacemos para que en definitiva haya más una forma de trabajo que sea más colaborativa. Es importante entender que muchas veces, si bien estas acciones nos pueden ayudar a fomentar más el trabajo en equipo, si nosotros no definimos objetivos a nivel empresa y a nivel transversal, cada una de las áreas va a seguir trabajando de manera individualista, pero porque va a velar por los objetivos propiamente dichos de su área. Entonces, tener objetivos transversales y que aporten, y que cada parte aporte a un todo, definitivamente nos va a permitir un mayor esfuerzo y también una mayor búsqueda del trabajo en equipo y colaboratividad en los equipos de trabajo también. Por otro lado, esto ya lo hemos revisado también, lo que está asociado a medir y gestionar. Esto que decíamos de un proceso que no podemos medir, no lo podemos gestionar, si nosotros tenemos indicadores, pues nos vamos a saber claramente en qué situación nos encontramos, y a partir de esto, gestionar y tomar las decisiones que correspondan. Un aspecto importante tener en cuenta acá, y muchas veces cuando hablamos de procesos o gestión por procesos, surge el concepto de mejora continua. Es importante entender que cuando nosotros tenemos procesos claramente definidos y trabajamos por procesos, vamos a poder identificar cuellos de botella, fallas, errores que estamos cometiendo y entender cuáles son las mejores prácticas para siempre volver a los procesos. Es decir, los procesos no son estáticos, y por más que los definamos una vez, no van a quedar así por siempre. Es importante entender que siempre vamos a trabajar en este camino de mejora continua también. Por último, y uno de los puntos más importantes también, es lo que hablábamos de la satisfacción del cliente. Es decir, si nosotros nos enfocamos como resultado final en qué valor estamos aportando a nuestros clientes, definitivamente vamos a poder o vamos a velar mucho más por aportarle valor y siempre pensar en cómo aumentar la satisfacción del cliente. ¿Qué nos deriva todo esto? O en conclusión, ¿cuál es la principal ventaja de la gestión por procesos? Lo que es la escalabilidad del negocio. Es decir, una empresa que puede crecer de manera ordenada y sostenible, es una empresa que es escalable. ¿Qué necesitamos para esto? Muchas cosas. Entre ellas, procesos claramente definidos, indicadores que nos permitan medirlos, herramientas de software que nos permitan también soportar estos procesos, y una dirección clara a niveles estratégicos de hacia dónde queremos ir. Entonces, creo que es importante este punto de qué entendemos por la escalabilidad y los procesos escalables, y esto que hablábamos de permitir delegar, despersonalizar, y que la empresa funcione más allá de las personas que la componen a nivel personificado. Bien, Gastón, no sé si tenés algún comentario en este punto, podemos ya dar por finalizado, y no sé si hay alguna pregunta por parte de las personas que nos acompañan hoy. Yo, por mi parte, Sofía, la verdad que nada para agregar, creo que ha quedado bastante clara la explicación. Siempre intento pensar en el escenario en el que, acá en el área de marketing, trabajamos con un macro proceso definido, y luego cada uno de los activos que se van creando derivan en un subproceso. Pero, ¿qué pasaría si no lo tuviéramos? Yo trato de pensar cómo gestionaríamos a las personas si no tuviéramos un proceso definido, qué sucedería si una persona falla, si una persona renuncia, si una persona se enferma, la cantidad de escenarios posibles que enfrentamos, e incluso, ¿qué pasaría si quisiéramos crecer? ¿Cómo haríamos esto mismo con el triple de equipo? El cuádruple de equipo, porque hay un sinfín de modelos de negocios, cada empresa es un mundo, pero lo cierto es que podemos identificar las entradas y las salidas que vamos necesitando para cumplir esos objetivos, y luego medir, y con una dirección clara, y personas trabajando de una manera, digamos, ordenada, pueden llegar a trabajar mejor. Las personas pueden trabajar mucho más felices cuando tienen un norte y un objetivo al cual acudir. Eso es todo lo que tengo para agregar. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si nos llevó alguna pregunta también al link. Acá tenemos una pregunta de Raúl, sobre algún diplomado en línea, que recomienden sobre el tema. Bien, en este sentido, la verdad es que por el momento no se me viene ninguno a la mente. Sí, seguramente desde el equipo de marketing podamos brindarte esta información, después del seminario, y seguramente espero podamos aportar de valor en este sentido, Raúl. Bien, no sé si queda alguna pregunta más, quizás alguien también de los participantes. Bien, estoy leyendo el chat, entiendo que por el momento nadie tiene una pregunta. Bueno, espero que en definitiva la sesión de hoy les haya aportado valor y hayamos podido tener quizás este primer acercamiento a que entendemos por gestión, por procesos, y cuáles son las ventajas que trae también esta metodología. Seguramente espero que nos puedan acompañar en otras sesiones por parte de Drew, y si tienen alguna pregunta que quizás no hemos hecho hoy o no hemos cubierto hoy, las esperamos y seguramente podremos responderles también una vez finalizado. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, esperamos verlos en las próximas sesiones. En el caso que quisieran recibir notificaciones sobre las mismas, pueden suscribirse a la sección seminarios de nuestro sitio web, donde comunicamos cada sesión que brindamos. La próxima se llevará a cabo el viernes siguiente, donde trataremos los tres problemas centrales que enfrentan las agencias de marketing. Muchas gracias, Sofía, también. Un gusto, estimados, y gracias a todos los que participaron, y bueno, nos veremos en la siguiente sesión.